¿Qué es el sistema Coca-Cola? El gobierno de la República Dominicana asume el compromiso con el desarrollo del país. Una vez más, nos ponemos del lado de quienes necesitan de nuestro apoyo de manera inteligente y así logran una respuesta activa del gobierno. Reitero un agradecimiento a Coca-Cola, a su presidente por compartir con nosotros este proyecto. Gracias al Ministerio de Industria y Comercio y su apuesta por las MIPIMES y por el Ejecutivo de Emprendimiento. Y especialmente, muchas gracias a todos los formadores por participar juntos. En estas alianzas que lo único que hacen es beneficiar a todos, beneficiar a cada uno y beneficiar al pueblo publicado.